Me llamo Irma, soy originaria de Honduras, tengo más de 30 años de estar aquí en este país y pues cambió todo conmigo cuando yo ya conocí a mi esposo, ya tenía un hogar, ya después vinieron las tristezas con sus enfermedades y todo eso, más cuando él perdió su vista. Cuando él empezó, le descubrieron que tenía su diabetes, alta presión y de ahí le descubrieron que estaba malo de su riñón, empezaron a dar diálisis, él trató de reclamar sus papeles, cuando él aplicó lo confundieron con alguien que tenía asuntos criminales y pensaron que era él, teníamos miedo de que a él le fuera a pasar algo por las autoridades, le sacaron a él todas sus huellas y todo, él no era la persona. Hemos pasado económicamente con sus medicinas de él, que mucho no le cubría su medical, me hace sentir muy triste porque a veces he tenido para comprárselas y a veces todo. Mi deseo más grande es que él tuviera sus papeles para que él esté legal en este país, que es lo que él más ha deseado y él quería, le decía a su papá, papá, dice, ya voy a tener mis papeles para poderte ayudar en que sea un poco a ti. Y ahora que su papá no está, él se puso más triste porque dice que ya no le va a poder ayudar, que su papá no alcanzó a ver su tarjeta, él quería ponérselas a él en su mano para que tocara que él era legal ya en este país. La señora Irma nos pidió ayuda hace algunos años por la difícil situación en la que se encuentra su esposo. Imagínense ustedes, hace 24 años el Servicio de Inmigración y Seguiría la negó su caso rurriamente, ahora están pasando por un momento muy difícil. Los vamos a visitar con una dispensa y también con algunas sorpresitas más. Buenos días a toda esta linda familia. Buenos días, fáciles la abogada. Saludarles, ¿cómo están? ¿Cómo está, señora Irma? Buenos días, gracias a saludarme. Igualmente, fáciles la abogada. ¿Cómo está, Jessica? Sí, Jessica. Hola. ¿Cómo está? Gracias. Sabemos que están pasando un momento difícil. Le traemos una dispensa. Ay, gracias. Rosita, frijoles, pollito, para que tomen la cena, que yo sé que usted le cocina bien rico a él. Todos, todos, acompáñenme con él. Usted también, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, aquí estamos. Gracias por estar acompañando aquí a la familia. Le trajimos otras cositas también y sabemos que han tenido problemas con la medicina, así que aquí tienen una tarjetita también para que compren la medicina que necesitan este mes para su esposo. Pero, señor Jesús, sabemos de que ha sido más de 24 años de una espera injusta por un error que cometió migración. Pero usted no sigue perdiendo, no pierde la fe, sigue luchando por su residencia, ¿verdad? Sí, sigo luchando y espero que la tenga yo. Pero, señora, usted le tiene que hablar a él, porque dígale... Papá, aquí está tu residencia. Para mi papá, porque él está viendo, hay que la mire, que yo la tengo. Él es un angelito que lo está mirando. Él ya sabe que se la está recibiendo. Gracias. Gracias. Señora Jessica, muchas gracias, porque usted me ayudó mucho. Que Dios me los bendiga y gracias, señor. Y para don Dieguito, que donde quiera que él esté, él va a estar mirando su tarjeta de su hijo. Así es. Yo le prometí a él que se lo voy a cuidar y se lo voy a cuidar hasta donde Dios me dé vida. Gracias por esa energía que tiene. Gracias a los dos por ser un gran ejemplo de nuestra comunidad. Gracias, muchachos. Yo regreso al estudio con ustedes y me quedo aquí con la familia. Nos despedimos. Gracias, Jessica. La emoción de verdad que la sentimos nosotros acá en casa y a veces Dios tarda, pero nunca lo olvida. Y todos en el tiempo de él, desafortunadamente no se pudo despedir de su papá. Pero ella tiene una de las cosas que más anhelaba, que era su residencia. Y con ello viene la tranquilidad. Claro, y esta es una de esas historias que te recuerda ese valor que tenemos los inmigrantes, es ese deseo de llegar a este país, de cumplir nuestros sueños, de luchar, de no perder la fe. Y te choca porque historias como esta te demuestran y te hacen la pregunta, ¿cómo hay gente que no entiende que estos inmigrantes están aquí por un bien? Y cómo ellos tienen todo su derecho de cumplir sus sueños y de buscar una vía para conseguir una reforma migratoria justa y poder legalizar su estatus aquí. De verdad que deseamos que esto suceda con muchos que nos están viendo, que se pueda legalizar su situación y no están solos. Y que sigan luchando, que sigan luchando por lo que quieren y que llegue ese día de celebración donde ustedes puedan tener la residencia al igual de la historia que acabamos de ver.